No vaya a parpadear, doctora Camila. No vaya a parpadear. ¿Listo? Sus nuevos lentes de contacto están puestos. ¡Es increíble! No lo siento, es como si no tuviera nada en los ojos. No me extraña. Se trata de unos lentes mágicos. ¿Mágicos? Es decir, de unos lentes de contacto de suavidad mágica. ¿Sí? No se nota nada. De eso se trata. Si se notaran, mi plan no daría resultado. ¿Su plan? Mi plan de promoción de lentes de contacto. Usted sabe, doctora Camila. Yo tengo que ofrecer a mis pacientes los productos de la mejor calidad para que queden satisfechos. ¿Usted es la mujer más amargada que he conocido en mi vida? Y usted es el hombre más ordinario de este planeta. ¡Y su lengua destila veneno! ¡Y sus axilas sudor! ¡Bua! ¡Indio! Me parece que ustedes tienen un pequeño problema de comunicación, ¿cierto? ¡Nosotros no tenemos ningún problema de comunicación! Bueno, por lo menos están de acuerdo en algo. ¡Nosotros no estamos de acuerdo en nada! Yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, en la vida todo es cuestión de puntos de vista. Y mi punto de vista jamás va a coincidir con el punto de vista de este cafre. Yo no soy ningún cafre. ¡Ay! Pues desde mi punto de vista, sí. ¡Cálmense, por favor! Sus peleas están amenazando la estabilidad de esta familia. Camilita me pidió que dialogara con ustedes a ver si llegan a un entendimiento. Pues Camilita está muy equivocada. Para que yo llegue a un entendimiento con este aborigen, tiene que haber un milagro. Pero, por favor... ¡Pero nada, padre! No pierda más el tiempo. Yo hasta soltero no quiero volver a verla. Veo perfectamente. Estos lentes son una maravilla. Desde luego. Yo se lo había advertido. Se trata de unos lentes mágicos. ¿Y no tengo que quitármelos nunca? Ni siquiera para dormir. Ay, voy a contarle a mi marido que estoy estresando lentes de contacto. No, doctora Camila. Usted no va a llamar a su marido. ¿Por qué no? ¿Por coquetería femenina? Una mujer tiene sus pequeños secretos. Las mujeres tenemos que aprender a ser más reservadas con nuestra intimidad. Pero es que mis ojos no son ninguna intimidad. Pero sus defectos sí. Doctora Camila, si usted le cuenta a su marido que tiene lentes de contacto, estará admitiendo que tiene un defecto físico en los ojos. Pero es que Rafael sabe que yo tengo un defecto físico en los ojos. Entonces no se lo recuerde. A ningún hombre le gusta recordar que su mujer tiene defectos físicos. Puede que usted tenga razón. Claro que la tengo. Claro que la tengo. Les repito que todo es cuestión de puntos de vista. La realidad depende del cristal con que se mire. Pues este cafre debe estar viendo la realidad a través de un cristal muy cochino. ¿Se da cuenta, padre? Con esta bruja no hay nada que hacer. Hijo mío, Rafael. Yo también me voy, padre. Permiso. Hija mía. ¿Preocupado, sapito? Yo no soy ningún sapito. Claro que sí. El diccionario dice que los sapos son seres repugnantes que se meten en la vida de los demás. Y tiene que reconocer que esa definición le cuadra perfectamente. Yo solo estaba tratando de armonizar las relaciones entre Piedad y Rafael. ¡Un sapo! Un sapo y un torpe. Porque mientras usted estaba perdiendo el tiempo, yo estaba desarrollando mi nuevo plan. ¿Su nuevo plan? Gracias a la falta de visión de Camilita. Este matrimonio tiene las horas contadas. No veo la razón. ¿No me extraña? Porque además de sapo y torpe, usted es un ciego. Debería comprarse unos lentes de contacto. ¡Salomé! 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 ¡Tiene que contarme cuál es su nuevo plan! ¡Salomé! ¡Salomé! Caspete como comisionado de paz entre Rafael y yo. ¡Qué idea tan absurda! Tía, lo que es absurdo es que tú ibas peleando con Rafael. Si tienes algún desacuerdo con él... No, yo no tengo ningún desacuerdo con Rafael. ¿No? ¡No! Yo con Rafael tengo un conflicto radical y definitivo. Con Rafael yo tengo una guerra. Tía, por favor no digas barbaridades. ¡La guerra es algo monstruoso! ¡No me digas! Entonces yo soy un monstruo. Mira tía, en el mundo moderno hay que ser tolerantes. Tienes que entender que la verdad es algo relativo. La realidad no es la misma para todos. En la vida todo es cuestión de puntos de vista. Puntos de vista, puntos de vista. Estás hablando igualito al padre Caspete. Y hablando de puntos de vista, ¿qué es lo que tanto te miras? ¿No me notas nada raro? Pues desde mi punto de vista no. Para que veas lo relativo que es tu punto de vista. Tú no notas nada raro, pero desde esta mañana yo estoy viendo muy distinto. No te entiendo. Estoy estrenando lentes de contacto. ¿Y cómo ves con esos lentes? Pues... Camila, ¿qué te pasa? ¡Camila, por favor! ¡Parece que estuvieras viendo un monstruo! Ah, es que lo que pasa es que eso fue lo que vi. ¿Me viste como un monstruo? Pues... Mira, si lo que querías es ofenderme, lo lograste. ¿Para dónde ibas? Para mi cueva. Porque me imagino que todos los monstruos viven en una cueva. Divina señora, tengo que pedirte un favor muy especial. Salomé tiene un plan diabólico. Un plan para separar a Rafael y a Camilita. ¿Tú por qué no me cuentas en qué consiste ese plan? Hazme ese favorcito, ¿sí? Es que si yo no conozco las intenciones de Salomé, no voy a poder luchar contra ella. ¿Haciendo trampas? Yo nunca hago trampas. Yo soy un ángel. ¿Y entonces por qué le está pidiendo favores a esta señora? Serafín, recuerde que usted y yo tenemos una apuesta muy seria en la que no se valen los milagros. Yo no le estoy pidiendo ningún milagro a la divina señora. Le estoy pidiendo cierta información. Ay, Serafín. ¡Serafín! ¿Para qué pierda el tiempo hablando con esta señora? A la vista se nota que esa vieja está sorda. Con la divina señora no se meta, Salomé. La divina señora es una dama. Usted no es digna ni siquiera de limpiarle los zapatos. Ese trabajo de volador se lo dejo a usted, que es un sapo. Yo no estoy interesada en limpiarle los zapatos a nadie. Yo quiero ganar una apuesta y voy a lograrlo. Ay, eso está por verse. Usted acaba de dar en el clavo, mi querido sapo, con alas. Precisamente por ver este matrimonio se va a acabar. No le entiendo. Ya que no entiende, limítese a mirar. ¿Camila le dijo que usted era un monstruo? ¿Cómo le parece? Ay, me parece de lo más injusto. Usted no es ningún monstruo. Por supuesto que no. Desde luego que no. Usted, usted es una humilde bruja que vuela en su escoba por los aires. Una bruja venosa y arrugada. ¿Pero un monstruo? No, claro que no. Desde luego que no. Un momentito, gorila. Un momentito. ¿Qué hija loca, bruja, arrugada? ¿Y qué? Yo coordinaría hoy, grasoso. ¿Grasoso usted? ¿Usted es aquí? ¿Usted está de verdad arrugada? ¡El arrugado es usted! Uy, la pelea era entre Rafael y Pia está insufrible. Mi mamá ya habló con el padre Caspete. ¿De pronto él puede hacer algo? Ay, Pilarica, el padre Caspete es un imbécil. Y, padre Caspete, ¿qué viene por acá? No, pues es que yo estoy haciendo una investigación. ¿Qué clase de investigación? Ah, es que tengo indicios de que este hogar está amenazado por un problema. Ah, sí, la pelea era entre Rafael y Pia. No, 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 mijito. Me parece que es un problema mucho más grave. Mucho más grave. Esto es increíble. No puedo dejarlos cinco minutos solos porque empiezan a pelear. Parecen niños chiquitos. Tu tía no es ninguna niña chiquita. Ella está bastante madurita. Es más, es una bruja de edad muy avanzada. ¿Te das cuenta, Camila? Este hombre es una máquina de insultar. Pero claro, ¿qué más se podía esperar del hijo de un camionero? Que se portara como un gorila. ¡Suficiente! Ustedes dos me van a volver loca. ¡O cambien de actitud! ¡Esto es un lado! ¡Adiós! ¡Esto es un lado! ¡Adiós! ¡Esto es un lado!